esto es el pueblo amigos el pueblito ahora vamos a salir un poco a caminar un ratito por ahí y los muestro cómo va a ver para que ustedes se lo chequeen vamos a caminar ya empezó a hacer frío amigos empezó a correr más aire pero bueno vamos a seguir caminando ya nos vamos a la casa porque ya me sentí un poquito friolento pero vámonos vámonos porque me voy a enfermar porque mi labio se está pisando por este frío pero bueno que se hace vale la pena tomarte unos buenos vacaciones aquí que estar en una ciudad que hace calor que estás encerrado y pues amigos muy diferente pero bueno vamos caminando como para ir a la casa de una vez ya quiero llegar esto creo que era papá amigos si ese es papá lo dije el cual para ver si vieron así siembran papá amigos miren eso es papá y pues hay mucha gente que no conoce conoce y pues muy lindo así se siempre aquí en la sierra pero es muy trabajoso para cosechar pero lo más trabajoso es cebada trigo y me supongo también alberja alberja no cosechaba mucho pero si he cosechado alberja digo 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 trigo y cebada amigos muy con la espina con el polvo no se imagina es un poco complicado pero si se hace bueno les muestro un poquito de vista también para que se vea más completo ahí para que se vea más completísimo a ver cómo me veo muy diferente muy largo mi brazo demasiado largo ya pero bueno amigos más tarde voy a ir abajo y eso subiré en el siguiente vídeo y pues amigos gracias por acompañarme en esta aventura en esta caminada muy hermoso y pues los estaré mostrando tengo una semana aquí para hacer lo que sea así que hay que seguir dándole amigos miren nomás hombre aquí no hay agua ni una lagarto ni un lagarto ay viste pero ya nos iremos amiguitos ya nos iremos a estos eucalipto 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 no sé si hay gente que sabe que eucalipto es medicina para tos aquí en la sierra hacen hervir eucalipto y te dan adiós tos adiós gripe adiós ya no tiene gripe el día siguiente no eso es lo que hace amigos esto esto este eucalipto hasta mastican como chicle porque eso eso es muy bueno la verdad muy bueno y pues amigos ya nos fregamos va a pasar el carro tiene que pasar sí o sí pero que se puede hacer como ustedes saben pues por acá viene mucha gente al cual tenemos que tragar el polvo es así como les digo amigos esto y pues se mastican como chicle y se mejoran al día siguiente por el gripe como es muy bueno para todos para gripe amigos para todos tienes que tomar haciendo hervir esto y pues esto se llama eucalipto muy bueno acá hay muchas amigos mucha mucha gente que se sana así aquí aquí en la sierra como ustedes saben bueno amigos ya me voy a despedir nos vemos en el siguiente vídeo y pues solo este vídeo lo grabé para distraerles a ustedes y pues para que puedan conocer algunas cositas y pues pero más tarde voy a hacer un otro blog y subir en el siguiente vídeo así que no te olvides suscribirte activa activa la campanita de notificación y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao